El 2000 es por siempre triunfó durante su primera arena Ciudad de México. La gira logró un espectacular sold out. El momento llegó. Qué increíble, ¿no? Yo me imaginé que de ser invitados al 2000 es pop tour, se hiciera este concepto solitos y que nos pensaran para una arena Ciudad de México y saber que es sold out. Estoy muy impactada, estoy muy agradecida y muy nerviosa también. 48 horas antes del show en la arena, se llevó a cabo el ensayo final. Pruebas de vestuario, todo debía lucir y sonar a la perfección. Distintos seguidores del 2000 es por siempre fueron testigos de este ensayo. Sí, muy emocionada porque tenía muchas ganas. Precisamente en esta arena hago, ¿sabes? Ya completa, la versión completa que el público tanto pidió. Y teníamos que hacer un vestuario espectacular, un vestuario que estuviera a la altura de esta canción tan pedida y tan grupera. Entonces, pues miren nada más. Mi Andy Bella, que es nuestra stylist precioso, el vestuario, estoy feliz. Ella hace cosas espectaculares. Todo el vestuario que ven de 2000 es por siempre, de 90 es pop tour y todo. Es creatividad de ella, pero esto creo que se voló la barda. Así es, estamos en nuestro ensayo general que ya viene con vestuarios, ya viene con todas las posiciones, ya vamos a estar todos, toda la banda, todo acomodado, todo tiene que estar mucho más preciso que en el anterior que estábamos ahí nada más, marcando, escuchando, viendo, tratando de poner también ya bien todo lo de los in-ears, los micrófonos, etcétera, pero ahorita pues ya va con toda la energía, con toda la actitud. Ensayo final, aquí es donde se dice la verdad, lo que funciona, lo que no, escuchar, que estemos cada quien con sus audífonos, escuchando lo que tienes. O sea, este es el momento para sacar todo. El día cero llegó y el 2000 es por siempre razonable. en la arena Ciudad de México, una velada de impacto para los más de 10 mil asistentes. Es una emoción enorme, muy profunda porque, bueno, es un escenario muy importante, uno en cada escenario siempre va a salir a dar lo mejor, por más grande o chico que sea, pero sabemos que este recinto, sabemos lo que significa, ¿no? A nivel de México, a nivel de América, es muy importante, es muy imponente, es muy lindo y, bueno, que sea nuestra primera arena y que esté lleno, es increíble, estamos muy agradecidos con la gente, con Bobo por darnos la oportunidad. Pues mira, de verdad yo lo sigo viendo como un sueño. Todo el día ha sido fascinante, ha sido mágico, hemos conocido muchos seguidores, hemos hecho pruebas de sonido por aquí, por allá, para que todo quede perfecto y no se nos vaya a ningún detalle y pues estamos flotando. La verdad, no nos cae el 20 de que ya estamos haciendo una arena nosotros y esto se lo debemos a ustedes completamente, a ese público que estaba como en un cajoncito escondido, pero que nunca, nunca nos dejó de querer, de extrañar. Primera arena Ciudad de México y no quepo de la emoción, no sé cómo explicarles, el haber entrado a la arena, el ver las butacas sin lugares, ver la arena, lo impresionante que es la arena vacía, como está para hacer el soundcheck, es una joya y no me puedo ni imaginar lo que viene al rato, que estemos con todas las personas que nos van a acompañar, tenemos un sold out. El 2000 es por siempre ofreció un show completamente renovado, nuevas canciones, vestuario y una gran producción fueron algunas de las sorpresas de la noche. Emocionado, lleno de muchas emociones, válgame la redundancia, porque se sienten los nervios, se siente el amor, se siente el juego con mis amigos y es un sueño que estamos cumpliendo. Nuestra primera arena CDMX, uno de los lugares más grandes de todo México en cuestión de espectáculos y pues bueno, no tengo nada más que agradecer al público que se ha tomado el tiempo de comprar su boleto, que va a cantar con nosotros, que va a revivir esta nostalgia y pues bueno, agradecidos siempre con Dios por esta maravilla de proyecto. Llega por fin este momento que da inicio a esta gira de este año, la verdad es que estoy muy emocionada, estoy sorprendentemente tranquila, siento que tantos ensayos y tanto estar juntos y compaginando nuestras ideas y nuestras voces, pues ha dado un gran resultado y yo creo que nuestro trabajo va a hablar por nosotros. Por fin, estamos muy nerviosos pero felices porque es nuestra primera arena, ya habíamos estado aquí pero como un happening ahora tenemos toda la responsabilidad, los nervios se sienten, pero ensayamos durante un mes completo para dar el mejor espectáculo, así que estamos listos. Dentro de las novedades, la nueva banda presentó algunos de los temas musicales de las telenovelas juveniles más exitosas de la década dos milera. Así es, hay muchas canciones nuevas, hay muchas sorpresas por supuesto, pero bueno, se agregó un medley de RBD, lo pedía mucha gente, la verdad, tienen también esa cosquillita de que ahora muchos grupos están regresando, mucha gente a lo mejor no alcanzó boletos para esta exitosa gira de RBD, pero nosotros le queremos dar ese pedacito, esa voz también a las novelas juveniles, que es lo que estamos haciendo la nueva banda por acá, dándole esa voz a esas telenovelas que fueron tan exitosas y que nos marcaron en nuestros 15, 16 años cuando tal vez nuestro primer amor, nosotros estamos aquí para levantar esa voz con ustedes. Fue un viaje a través de la nostalgia y un golpe directo a los recuerdos, y Manol tuvo un impactante recibimiento en la Arena Ciudad de México luego de años de retiro de los escenarios. Como carica, oh, como carica, no hay más, como carica, porque mi corazón me estuvo. Estoy muy emocionado. Fíjate que desde la mañana fueron muchos recuerdos los que vinieron a mi mente porque hacía mucho tiempo que no estaba entre consolas, micrófonos, monitores personales. Fue un inicio de día emocionante escuchar ya todo ensamblado, las secuencias, los músicos en vivo, todos mis compañeros en el escenario, que viniera el pelón mayor a visitar. Gracias. Como carica, oh, como carica, detrás, como carica, perdí mi corazón en este rock. Como carica, oh, como carica, detrás, como carica, perdí mi corazón en este rock. ¿Qué sintió usted volver a ver a su hijo interpretando como canica? Ah, pues, mira, él lo dijo hace un momento, 15 años lejos de los escenarios y verlo otra vez arriba del escenario con compañeros con los que convivió, contemporáneos suyos, es un agasajo. Un agasajo verlo a él, pero en medio de todos ellos también suma mucho más. Tatiana reafirmó su título de la reina de los niños al recibir un homenaje durante el 2000 es por siempre y además interpretó temas como Carita de Ángel, Luz Clarita y Gotita de Amor a dueto con Daniela Edo, Daniela Luján y Violeta Isfel. Ay, hermosísimo, la verdad es que estoy honradísima, estoy muy feliz, emocionada también porque cuando vi el set list y todo y que decía homenaje a Tatiana y yo, ay, ¿cómo que homenaje a mí? No sabía, yo decía, invitado especial y ya voy a cantar con ellos y así, y de repente decía Medli, homenaje a Tatiana, wow. Fue una gran sorpresa, gracias por todo el cariño y por todo el amor, sobre todo a la gente que hace todo esto posible y a los fans, porque gracias a los fans se logró esta colaboración. cuando empezaron como invitados los 2000 es por siempre en el 2000 pop tour, los fans empezaron a escribir que querían que hiciera dueto con Daniela Edo cantando Carita de Ángel y de ahí pues ya nos fuimos como hilo de media. Yo soy cosita de amor y voy a pintar tu mundo de color y verás que todo cambia alrededor. Entre los asistentes a este concierto se encontraban Rosy Ocampo y Alejandro Avaroa, creadores de exitosas telenovelas infantiles, así como de temas musicales que han marcado a generaciones. ¡Feliz, feliz, feliz! Dani, ya son muchos años y cada vez que te veo me encanta verte, me encanta verte en todas tus facetas y me encanta otra vez estar juntos. Ella es Rosy Ocampo, ella es la productora de todos esos éxitos infantiles, el diario de Daniela, amigos por siempre, aventuras en el tiempo, cómplices al rescate y él es Alex Avaroa, el compositor de todos esos éxitos que seguimos cantando y que ahora llenan arenas. ¡Claro que es ti! Al contrario, muy emocionado de irlos viendo a cada uno y ahorita se abre el camerino y está Dani, es un sueño finalmente ver a tantas personas y toda la emoción que nos puede traer y la nostalgia. Daniela Luján, Martín Rica, Daniela Edo, los cómplices al rescate, Atrévete a soñar y la nueva banda, llevaron a todo su público por un recorrido a través de sus más grandes éxitos. Está cañón, está cañón como son misteriosos los caminos del Señor, los caminos de la vida. Pero pues sí, o sea, creo que yo nunca me imaginé que lo que hice de niña pudiera repercutir en mi carrera ahora de adulta de esta manera, en esta magnitud y en tantas generaciones. Vienen personas con sus hijos, etcétera, y eso es muy bonito. Estamos por descubrir el ruto, para poder llegar, tan lejos como quieras, es fácil, ya lo verás, estamos siempre juntos, más fácil es llegar, ayuda a quien puedas, y bien te sentirás. Será el próximo 17 de octubre cuando el 2000 es por siempre, regresa la arena Ciudad de México. Así es, el 17 de octubre estamos de nuevo acá, debido al éxito de esta arena y de las demás fechas que tenemos. Bueno, vamos a estar el 17 seguramente con otro show renovado, con más canciones, con más sorpresas, por qué no más invitados. Bueno, estoy que no me la puedo creer. No puede ser que tengamos nuestra primera arena y ya hayamos anunciado la segunda. Bueno, estoy feliz, la verdad es que no me la creo. No me la creo porque desde que empezó este proyecto en 2000 es pop tour y luego nos desprendimos a 2000 es por siempre, me parecía algo de ensueño. Y pues bueno, nada, agradecido, agradecido con Bobo por la oportunidad que nos ha dado de presentar este proyecto de esta manera, de esta magnitud. No, yo la más feliz porque desde ahorita ya puedo irle avisando a todo mundo, que aparten sus boletos porque si es como aquí, se van a ir, van a volar, van a volar porque no, la gente no se puede perder esta oportunidad. Jamás nos imaginamos que tendríamos un sold out, incluso tenemos ya abierta una segunda fecha para el 17 de octubre aquí en la Arena Ciudad de México también. ¡Ay, qué emocionante! Tenemos una segunda arena, ya se están vendiendo como pan calientito los boletos, así que corran a comprarlos porque de repente se nos confían y nos dicen oigan, ya no hay boletos, ya no alcancé, desde ahora les avisamos que se abre nueva fecha, 17 de octubre, Arena CDMX la segunda, de verdad, el encaso invitadasos de lujo y a lo mejor puede ser, no, no puede ser, estoy casi segura que se van a sumar más invitados especiales porque Bobo siempre nos sorprende. 17 de octubre, Arena Ciudad de México, 2000 es por siempre, una vez más, esta será nuestra casa y les prometo que vendrán muchas, muchas más. Es que qué locura, es que qué locura, 17 de octubre, la segunda Arena Ciudad de México, qué fuerte, yo creo que ya vayan comprando su boleto y les vamos a preparar cosas muy increíbles también para esa arena. ... ... Amigos, en el diario de Daniela se han escrito tantas cosas, las fristezas que se han ido, la alegría es que nunca se acaba.